La Red Local de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar de Pérez Celedón prepara una marcha para el próximo viernes en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Saldrán a las 8 de la mañana desde las instalaciones ubicadas al costado sureste del Estadio Municipal. Como siempre la Red de la No Violencia contra la Mujer que existe en el Cantón de Pérez Celedón está organizando la celebración del Día Internacional de la Mujer, donde vamos a realizar una marcha para dar a conocer nuestros derechos y la importancia de la igualdad que debe existir en el mundo y vamos a salir a las 8 de la mañana de la Casa de la Mujer hacia el Polideportivo donde vamos a tener actividades lúdicas y de recreación como para festejar un día importante y poder celebrar de alguna manera que aunque no tenemos un mundo 50-50 se han logrado obtener algunos derechos que para nosotros son muy valiosos. Se espera la participación de 200 mujeres de diferentes grupos. Son mujeres que han participado en los procesos de empoderamiento del Poder Judicial, de la Municipalidad, de Limas, de la Casa de la Mujer, de la Caja, del Ministerio de Salud, de Copeagri. Entonces, mujeres con las que se han venido trabajando, queremos que participen. Va a ser una marcha y una actividad cerrada, con invitación, pero esperamos que esas personas que hemos invitado lleguen en su totalidad. La intención es que lleguen al Polideportivo, donde se harán una serie de actividades recreativas. Vamos a tener un rally con cuatro actividades simultáneas y vamos a terminar con una sesión de zumba que gusta tanto. Pero las estaciones que vamos a desarrollar vamos a tener temas como la salud mental, el manejo correcto de las emociones, recuperando los juegos tradicionales y también unos temas sobre la importancia de la ley, la ley de la no violencia contra las mujeres. Entonces, vamos a tener ahí como ese rol durante dos horas y cerramos con un almuercito a las 12 de mediodía. Esta actividad se hace en conjunto entre las diferentes instituciones quienes forman parte de la red.